Bueno, asombrada ante la propuesta del órgano ejecutivo del alcalde Morales, como cuestionante nosotros en el marco de nuestra facultad, pregunté yo al equipo técnico si esta ley que estaba como propuesta estaba cumpliendo dentro de la ley 247, la homologación de su mancha urbana si estaba aprobada y si la planimetría también estaba aprobada en el marco de la ley 247. ¿Qué le dijeron? No respondieron. El alcalde mismo también se miraban entre ellos y no dedujeron nada. En el mismo tratamiento de, en grandes, que se dice la lectura general, y donde uno tiene que cuestionar, tiene que también deliberar, no se nos dio la palabra, no se nos dio la oportunidad de conocer a detalle los informes que se debe de tener dentro de la carpeta. Muy aparte de ello, también cuestioné que este tratamiento, si no tenía dueños anteriores, si no habían investigado si existían los propietarios, no había respuesta alguna porque aparentemente no había propietario alguno. Entonces, como el señor Junior Morales, hijo del alcalde, presidente de la misma Comisión de Planificación y Obras Públicas, indicamos nosotros... Él es el de Planificación y Obras Públicas. Así es, es concejal de una comisión, cuya comisión tiene toda la potestad de hacer la inspección, la investigación, informes técnicos, para que nosotros como legisladores demos el vito bueno, lo observemos o por último lo rechacemos. Entonces, pareciera que todo esto ya estaba cocinado, pareciera que había ya una intención firme de aprobar dicha norma, dicha ley municipal, para ingresar a los derechos reales y en menos de 24 horas salga la novia. Exactamente, entonces una vez que se ha colgado tan rápido, tan espontáneamente, instantáneamente esta ley, como parte fiscalizador dentro de la facultad, como la norma lo indica dentro de su procedimiento, también he investigado, he averiguado y he tenido que adherirme a la denuncia del propietario, porque existe ahora un propietario, del cual he revisado el cuadernillo en el Ministerio Público, donde pues sigue aquí, se un dueño. Muy aparte de ello... Hay una tradición, creo que son más de 40 años, 50 años que viven las familias ahí. Exactamente, tiene un historial, son propiedades que les pertenecen al actual dueño, él tiene toda la documentación donde simplemente él pedía que el alcalde pueda aceptar la aprobación de dichos terrenos. Entonces, ante esa situación, e incluso solicité que a través del Consejo Municipal y el equipo de abogados, que es el doctor Wilfredo Calizaya, interponer un recurso de legalidad donde él me recomienda de que desestime de este recurso, porque ya se habían pasado los plazos. Entonces, tampoco él admite que sí existió una ley de la noche a la mañana aprobada, e incluso que ya existía una denuncia penal de parte del propietario en el Ministerio Público. Ahora, ante esta situación, para usted, usted, como podemos ver en el sello, usted nos ha manifestado que se adhiere a la denuncia hecha por el afectado, ¿no es cierto?, contra el alcalde y otros concejales demás. Tenemos entendido que el Ministerio Público ya tiene que hacer, ya los ha citado, se han abstenido a declarar, pero tiene que manifestarse ya con la resolución de rechazo o rechazo o admisión a esta demanda contra la autoridad. Ustedes, como concejal, ¿cuántos son los opositores a la gestión del alcalde?